Música Música Hola amigos señales de que pilas Espero que le estén pasando muy bien Y así es, como lo vieron en el título de este video Estaré hablando sobre la historia de la antigua ciudad de los caballeros Estamos hablando de Antigua Guatemala Antes de comenzar, te pido a que te suscribas al canal Y que actives la campanita de notificaciones También que dejes tu like y que compartas este video con todos tus amigos Así que sin más que decir, comencemos con este nuevo video ¡Bienvenidos! Música Música Fundada el 10 de marzo de 1543 La antigua Guatemala fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979 Esta bella y mágica ciudad colonial guarda casi 500 años de historia Con un clima privilegiado y una excepcional visita hacia los volcanes de fuego y Acatenango Fue construida en el Valle de Pancho y nombrada la tercera sede de la capital de Guatemala En esta ciudad, el tiempo se detuvo y quedó atrapado en las gruesas paredes de sus templos, sus monasterios y sus casas coloniales Esta colorida población aún conserva edificaciones restauradas del siglo XVI Y puede ser recorrida a pie a través de sus calles empedradas Desde el Cerro de la Luz, ubicado en el noriente de la urbe La antigua Guatemala se ve impresionante Admirable, es también el emblemático volcán de agua que ha sido testigo de las glorias y caídas de la población La belleza de esta ciudad radica en cada uno de sus detalles Los que la visitan quedan maravillados con sus atractivos históricos Antiguos templos y monasterios que forman parte de su legado Luego de haber sufrido varios terremotos Ha permanecido detenida en el tiempo y es admirada por sus calles empedradas Casas coloniales, monumentos civiles, leyendas y tradiciones Los principales atractivos de la antigua son el Palacio de los Capitanes Generales El Convento y Arco de Santa Catalina La Plaza Mayor, el Museo de Jade, la antigua Catedral de Guatemala El Museo de la Universidad de San Carlos y la Rota Santa del Hermano Pedro, entre otros La ciudad también es rica en artesanías tales como tejidos típicos Cerámica, productos de plata y oro Celería, productos metálicos, dulces típicos y gastronomía Un dato curioso es de que el nombre oficial de esta ciudad era muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala Y otro dato curioso es de que la antigua Guatemala tiene una de las mejores alfombras que se han hecho en Semana Santa Y pues bueno amigos y amigas de que pilas espero que les haya gustado No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones También te dejo el link de mi formulario para el especial de los 100 suscriptores Que ya lo revelaré en otro video o directo También te invito a que a las 6 de la noche Pues bueno sea parte del podcast de DJ y que pilas Donde estaremos hablando del mundo del fútbol nacional e internacional Y también del mundo del cine y las series En Twitch a las 6 de la noche Y pues bueno nos vemos hasta la próxima Cuídense, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!